¡Cabal de por Dios! ¡Pum! 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 ¡A ver! ¡Pum! ¡Maravillísimo! ¡Pum! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mamada! ¡Muelto, muelto, por favor! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Si lo va a tener que hacer! ¡No! ¡Dios! ¡Venga! ¡Yo el más grande! ¡El tatuado el más grande! ¡Ese para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ese! ¡Venga! ¡No os cobran ahí! ¡Toma! ¡Ay! ¡Mi negocio me gusta todo! Ya una vez que hacemos esto ya los más soportados aunque no haya mucho que no hay nada de los pocos que no hay nada de los pocos que no hay nada de los pocos ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Socó la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Ya! ¡Pero ha comido que tiene ese! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!